Ah, perdón. Señora Terrón. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Sorprende a esta diputada que el grupo político sobre el que se apoya el Gobierno de la Nación requiera de la presentación de una proposición no de ley para hacer algo que podrían hacer simplemente con la mera y eficiente labor de Gobierno, y con eso sería suficiente. Esto nos plantea muchos interrogantes. ¿Cuál es el motivo de que tras cuatro años en la pasada legislatura y meses en esta en el Gobierno ustedes no hayan dotado a Granada de un juzgado de lo mercantil que alivie el retraso acumulado en esta materia? Nos genera también otra. ¿Qué tipo de seguridad jurídica puede tener la ciudadanía cuando tras años de dilaciones injustificadas lo único que aciertan a proponer es una mera medida cosmética que no tiene ningún tipo de fuerza jurídica? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen, señorías? Pues sencillo, se lo voy a explicar. Porque a ustedes les gusta anunciar. Porque saben de su incumplimiento programático. Porque saben que no cumplen sus promesas. Y porque le anuncian a una ciudad cansada de anuncios y cansada de una falta de Gobierno que no saben cuándo el Gobierno hará una mínima inversión. Esperemos, señorías, que no tengan programada la visita del señor juez titular de este futuro juzgado en el mismo tren que llevan anunciando año a Granada que va a llegar y que no llega. Y que tiene a la provincia aislada. Señorías, ¿juzgaron mercantiles? Sí. Pero también tren, también presa de rules. Y, por favor, dejen los anuncios para la televisión. Hagan una llamada, que ustedes son el Gobierno. Gracias, señora Terrón, por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Campos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Y muy brevemente. Claro que compartimos la proposición.